Alguien me dijo, no hace mucho. Dijo, hermano Brannan, usted está predicando este nuevo tipo de salvación, ¿no es así? Yo dije, no, señor. Dijo, ¿no tiene usted algo de esta nueva salvación? Yo dije, no, yo tengo un caso nuevo de la salvación a la antigua. Es correcto. Dije, esto es lo más antiguo que hay. Dijo, ¿cuándo fue organizada? Dije, antes de que el mundo fuera fundado. Dijo, ¿cómo se consigue? Dije, Job 7.27 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra, cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? ¿Esta religión a la antigua, sincera de cielo azul, que clama matando el pecado? Pues vaya, es más antigua que la Biblia. Es más antigua que las colinas. Es antigua, más antigua que la Tierra. No es nueva, es algo antiguo. Solo que es un caso nuevo de ella. No sea vacunado contra ella. Venga a ella. Sucedió en Galilea un día normal que Jesús el Maestro propuso cruzar y de un lado hasta el otro en la barca llegar. Y muy pronto se hicieron al mar. Ya en el viaje cansado el Maestro vino y en medio del mar la tormenta llegó. Entre tanto temor el Señor despertó y a su orden la calma reinó. Aunque haya tu venta en medio del mar. Aunque haya tu venta en el medio del mar. Entre pruebas y luchas que siempre estarán. Y el temor se presente o la duda quizás sé que en Cristo yo puedo confiar. Hay momentos de prueba que siempre estarán. Cuando dejes a Cristo tu vida guiar. Y las dificultades muy pronto vendrán. Aunque haya tu venta en medio del mar. Pero Cristo a tu lado estarán. Aunque haya tu venta en el medio del mar. Entre pruebas y luchas que siempre estarán. Y el temor se presente o la duda quizás sé que en Cristo yo puedo confiar. Aunque haya tu venta en el medio del mar. Entre pruebas y luchas que siempre estarán. Y el temor se presente o la duda quizás sé que en Cristo yo puedo confiar. 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 Sucedió en Galilea un día normal que Jesús el Maestro propuso cruzar Y de un lado hasta el otro en la barca llegar y muy pronto se hicieron al mar Ya en el viaje cansado el Maestro vino y en medio del mar la tormenta llegó Entre tanto temor el Señor despertó y a su orden la calma reinó Aunque haya tormenta en el medio del mar entre pruebas y luchas que siempre estarán Y el temor se presentió, la duda quizás sé que en Cristo yo puedo confiar Hay momentos de prueba que siempre estarán cuando dejes a Cristo tu vida guiar Y las dificultades hoy pronto vendrán pero Cristo a tu lado estará Aunque haya tormenta en el medio del mar entre pruebas y luchas que siempre estarán Y el temor se presentió, la duda quizás sé que en Cristo yo puedo confiar Aunque haya tormenta en el medio del mar entre pruebas y luchas que siempre estarán Y el temor se presentió, la duda quizás sé que en Cristo yo puedo confiar Sé que en Cristo yo puedo confiar Si me gusta que en Cristo yo puedo confiar Y ya la duda quizáshooting Y el hecho de ver Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Señor, y sentir la paz excelente de tu amor, quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor.